Hoy en El Explicador, con la ayuda de un sistema avanzado de inteligencia artificial, un grupo de investigación ha resuelto uno de los problemas más complicados en la historia de la ciencia. Esta solución tendrá enormes consecuencias positivas en la medicina, la ecología, la agricultura y muchas otras actividades fundamentales de la sociedad moderna. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, los vikingos mantuvieron una presencia importante en Groenlandia por mucho tiempo. Luego la abandonaron. Un estudio reciente revela las posibles causas. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. Gracias.